¿Cómo postregar la gratificación y por qué la gratificación nos puede ayudar a hacerlo? En el colegio, en el trabajo y en los deberes de la casa, nos enfrentamos constantemente al reto de postregar la gratificación. ¿Qué significa esto? La postregación de la gratificación es la capacidad de posponer o aplazar una satisfacción o placer inmediato para concentrarnos en alcanzar resultados más importantes y valiosos. Esto puede significar levantarnos de la cama para hacer oficio, dejar de ver redes sociales cuando estamos trabajando o terminar la tarea antes de salir a jugar el partido. El día de hoy, te vamos a hablar de dos métodos que te ayudarán a lograrlo. Primero, técnica Pomodoro. Es un método que nos puede ayudar a manejar nuestro tiempo cuando estamos haciendo una tarea en particular. Consiste en dividir el tiempo en intervalos de 25 minutos, durante los cuales nos dedicaremos a trabajar en la tarea de forma ininterrumpida. Seguidos por intervalos de 5 minutos, durante los cuales podremos descansar. Seguidos nuevamente por intervalos de 25 minutos. Después de 4 bloques de trabajo, podremos tomar un descanso de 15 minutos. Es fundamental que nos apeguemos a los tiempos y que descansemos en medio de los intervalos de trabajo. Esto nos permitirá reponernos y volver a la tarea con energía. Segundo, elimina las distracciones. Es importante tener un lugar de trabajo que aumente la concentración. Para esto, evita tener distracciones como libros, juegos o el celular a la vista. Si necesitas tu celular, considera activar el modo sin distracciones para solo usar las aplicaciones necesarias. También puedes escuchar música con audífonos, para evitar distraerte con lo que ocurre alrededor. Recuerda que es natural distraerse. Lo importante es regresar al momento presente. Aprender a emplear nuestra fuerza de voluntad para controlar nuestros impulsos y tomar decisiones orientadas a los resultados puede tener grandes beneficios para las diferentes dimensiones de nuestra vida, como la productividad en el trabajo, la adquisición de hábitos saludables y nuestra vida social. Este fue un contenido de Conexión Socioemocional de Alianza Educativa.